Estoy tirando los dados desde que estaba bien morro Ya corrí con la bola, ahora la navego yo solo Están buscándome el modo, no me encuentran ni modo Estoy explotando el viaje con cigarritos, malboro Aquí seguimos chambeando entre tanto güey envidioso Ya probé la calle pero salí victorioso Le respetan, saben compa que estamos bien locos Siempre fui bueno pa'l juego, nunca me puse nervioso Que se vaya la verga que el que me vio bajo el hombro Cuando estuve tirado en la calle envuelto en el lodo Vieron que estoy de vuelta con el colmillo filoso Yo no quiero sus favores, para eso me pinto solo Encuadra en cámara y acción, bienvenido a mi nación Repita completo el guión, la calle en televisión Lo que digo no es ficción, tengo frío el corazón Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Encuadra en cámara y acción, bienvenido a mi nación Repita completo el guión, la calle en televisión Lo que digo no es ficción, lo que digo no es ficción Tengo frío el corazón Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Educado y bueno pa' jalar, con porte de criminal Conectado en la ciudad, como pulso neuronal Malos para platicar, buenos para demostrar Hablamos con mímica, respondemos con mirar Así nomás son con quien me relaciono Me doy a respetar, por eso conservo el apodo Se quieren acoplar dos, tres tirándome su rollo No se pasen de vivos, porque en corto hacemos lodo Apunta elevado, aquí no hay reglas ni contratos Está bien duro el asfalto, solo sobrevive el apto Estar envuelto en los actos de esta nación de malandros Haciendo lo necesario, piso con mucho cuidado Y le sigo aquí, cada quien en su mundo Aunque hable del mismo país No han podido sacar la hierba mala de raíz Nos vaciamos a gusto por la costa Nayarit Cantándole al pecado por si hoy vamos a partir Cuadra de cámara y acción, bienvenido a mi nación Repita completo el guión, la calle en televisión Lo que digo no es ficción, tengo frío el corazón Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Cuadra de cámara y acción, bienvenido a mi nación Repita completo el guión, la calle en televisión Lo que digo no es ficción, tengo frío el corazón Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy Quieres saber más de mí, nadie sabe cómo soy